Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo recordarás. Nuestros días felices recordarán el sabor de mis besos. Y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Que es parado a pensar lo que sucederá. Todo lo que perdemos y lo que sufrirá. Si ahora tú te vas, nos recuperarás. Los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo recordarás. Nuestros días felices recordarán el sabor de mis besos. Y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.